Hola mi gente, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner Y aquí andamos, pues andamos por aquí arriba, creo que vinimos por una mejora Sí, creo que esta mejora fue que vinimos Ahora tengo marcado esta zona aquí, para ir a esta avalancha Creo que es lo último que nos queda para liberar el resto de caminos Entonces vamos a ir de una vez a eso Andamos con la Scout Y bueno, sigo el consejo que me dieron de utilizar el auto para ir a hacer ese tipo de cosas Porque pues tienen razón, así no utilizo combustible y no me arriesgo a dañar los camiones El problema es que no tenemos mucho combustible, si acaso nos da para llegar Y no creo que nos dé para volver, pero bueno, vamos a arriesgarnos Cualquier cosa lo rescatamos al garaje, no pasa nada, no pasa nada, ahí no hay problema Pero vamos a darle de una vez, lo llevo sencillo, vamos a ver que tal le va Un suscriptor me dijo que tuviese cuidado y que empezara a controlarme un poquito más en las bajadas Y que fuese un poco más despacio Pero tenés toda la jeta llena de razón, la verdad que a veces me paso de verga Y corro demasiado en las bajadas, entonces tenés razón Y pues sí, de ahí es donde vienen los accidentes, tenés toda la razón Entonces voy a intentar tener un poquito más de cuidado, ¿ok? Porque si bien nos hemos volcado nada más un par de veces y ha sido con esta misma Scout Pues no estamos exentos de darnos un putazo algún día de estos Entonces sí hay que tener un poquito más de cuidado Muy entendible que me lo digas Y pues tendré un poquito más de cuidado, tendré un poco más de cuidado Aunque el dilema principal es que mi volante tiene el problema que no se puede ajustar los puntos muertos Entonces, por alguna extraña razón, cuando aceleras, aceleras como si fuese un botón Aunque sea un pedal, entonces es un poco complicado controlar la velocidad a veces Pero sí se puede, ¿ok? Sí se puede, tiene como dos o tres, ¿cómo le diríamos? Como tres puntos, ¿ok? De aceleración y de frenado Que el freno pues no es como que haga mucho caso, la verdad siempre frena igual Pero el acelerador sí tiene como tres puntos Entonces voy a intentar tener cuidado con eso Porque sí, sí tienes razón Sí tienes razón totalmente Cuedo con estos conos porque son una mamada Golpean como un carajo Ok, vámonos La avalancha que tenemos la tenemos en una zona donde no hemos ido aún, ¿eh? Este mapa hemos andado mucho en la zona de abajo y de abajo hacia la derecha Pero en la zona de arriba no hemos andado casi nada, ¿ok? Así que vamos para esa zona, creo que por primera vez Y vamos a ir a descubrir un poco más ¿Qué es lo que pasa? Bueno, también quiero cruzar el umbral Eso ya será en el siguiente capítulo seguramente Quiero cruzar el umbral y ir a ver cómo están los mapas en la otra zona, ¿ok? Tengo que ver cómo está el mapa en la otra zona Este barro está hondo Uy, yo sabía que estaba hondo Ok, nos hundimos hasta la chingada Vamos a poner la doble tracción Ven, este es un paso del acelerador Y este es otro, ¿ok? No sé si vieron la diferencia, pero Sí tiene algo de diferencia, ¿ok? Vamos a desactivar la doble tracción ¿Para qué la desactivo? Bueno, para ahorrar un poquito de combustible, ¿ok? Por eso vengo con la tracción sencilla Ya ven que tenemos poco combustible Un suscriptor me dijo también que Fuera de cámara viniera a agarrar todos estos trabajos Al menos a marcarlos para que me aparezcan en el mapa Tienes toda la razón, pero también Pero no he tenido tiempo, ¿ok? No he tenido chance de hacerlo Así que denme un chancecito que esto Estoy en eso, ¿ok? Estoy en eso Ok, tenemos esta Vamos a ver los detalles Con la X, perdón Necesitamos una viga de metal Y una pieza de repuesto especial El problema es que la viga de metal Nos cubre todo el espacio del camión Así que vamos a tener que hacer sí o sí dos viajes Pero son de acá, son cerca Y la pieza de reparación especial Si es hasta casa la chingada Así que lo que nos serviría sería Ya que tenemos el camión acá en el garaje Ir primero por la pieza de mejora Y ya después Bueno, llevar esa pieza de mejora Y ya después regresar al pueblo Por esta madre Acá no sé que tenemos Ah, bueno, acá tenemos piezas de mejora Parece, ¿eh? Ajá Semi remolque Ok, es una pieza especial de mejora Y sí está Bueno, creo que sí vamos a poder Pero el problema es que ese remolque Necesitaríamos una grúa, ¿ok? Porque no tenemos Cómo llevar este remolque Este remolque es para cabezal Para enganche de tornamesa Como le llamamos acá Y no voy a modificar un camión Poniéndole un enganche de tornamesa Solo para esta mamada Entonces creo que lo mejor sería Ir hasta acá Que está cerca del garaje También no está tan lejos Ponerle esa madre y venirnos, ¿ok? Me dijeron también que Cuando se pone la suspensión alta A veces se liberan Algunos tipos de llantas Voy a entrar un momento al garaje A ver si es cierto, ¿ok? Porque yo no me fijé La verdad puse la suspensión Y después no me fijé en las ruedas O no recuerdo si puse la suspensión antes Pero bueno Voy a fijarme, ¿ok? Voy a fijarme, a ver De este camión lo que me gusta Esta es que tiene la atracción total Que esto quieran que no nos apoya bastante En las situaciones del barro Pero sí me dijeron Que tal vez ya podría tener Desbloqueado esa madre Gracias a la suspensión Así que vamos a darle otra revisada Ok, otra checada No, ok Me dijeron que tal vez eran las multiuso Pero no, las multiuso se liberan Hasta el nivel 6 Tenemos nivel 4 de momento Y las multiuso que hay Pues vienen a ser lo mismo todas No cambia demasiado Sí me dijeron que cuando cambiase Un tipo de llanta vendiera La anterior Tienen toda la razón En el otro camión Creo que no lo hice, ¿ok? Entonces, bueno Todo eso nos apoya Para ir consiguiendo Un poquito de dinerito extra Tenemos 10 mil en este momento Vamos a irnos para el almacén Entonces Vamos a ir a buscar Lo que necesitamos Y vamos a ir practicando También la cámara De la primera persona Porque es importante Acuérdense que me lo dijeron En el capítulo pasado Y lo voy a poner en práctica Porque tienen toda la razón Así que vámonos Esta madre es aquí Para la derecha Y todo directo Hay un puto barrial De la gran puta aquí Vamos a ver que nos vaya muy mal Ojalá Porque Quiero intentar llevar el camión Bien sencillo un poco No por ahorrar combustible Sino por ver que tal Se desenvuelve, ¿ok? Vamos, vamos bien Vamos bien Quiero intentar romper el récord De no volcarme Ni una sola vez En el camión Por lo menos en este mapa En los otros mapas Yo creo que sí No va a valer madre Ok, acá no se va a poder usar La sencilla Claramente O sea, ya sabemos Que acá no se va a poder Y de hecho Tendremos suerte Si pasamos Así que voy a activar De una vez la doble tracción Y le voy a meter fuerte Para ver si con impulso Llegamos hasta el otro poste ¿Por qué necesitamos llegar Al otro poste? El problema es que De todos modos Hasta está lloviendo Entonces ya valió madre Pero bueno Acá lo que usamos Son los postes Para avanzar Los postes del tendido eléctrico Claramente Ok, por el momento Estamos bien El problema viene Después de este tramo Después de este tramo Es cuando se pone complicada La cosa Y aquí no es como Que haya mucho Para esquivar el barro Claramente Entonces vamos a ver Porque el dilema Es llegar al otro poste El problema es que El camión se suele Enterrar en esta zona Y se pone complicada La cosa Ok De lógica Es que El diferencial Se bloquea Cuando metes Cambios lentos Ok O metes el low Por decirlo de alguna forma Verga Estamos hondo aquí Cuando clavas el low En el camión Los cambios El diferencial Perdón Se bloquea Pero pues No lo veo Tan necesario Ok Si podemos salir Bien de acá Y cuando vengamos Cargados Pues en teoría Debería ser más fácil Salir Ok Vamos a utilizar El cabestrán Para no hacer Tanto barro Porque también No es buena idea Hacer tanto barro Vamos a engancharlo De acá atrás Para que nos impulse Hacia adelante Voy a darle suave Voy a darle suave La idea es no hacer Tanto barro Ok Porque recordemos Que tenemos que regresar Por acá Y cargados Entonces La idea es no generar Tantísimo barro Vale Tranquilos Quitamos esta madre Vale Vámonos Voy a intentar orillarme Un poco En teoría Aquí está más seco En la orilla Pero bueno No es como que sea Muy funcional La verdad Pero bueno Ya pasamos Ok Esta zona está complicada Yo pondría un puente ahí Yo pondría un puente No mamen Pero esta es la única zona Que realmente Uy 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 Que nos volcamos Papá Vámonos Vámonos Esta es la única zona Que realmente está muy complicada Ok Está muy fuerte de pasar Y cuando vienes cargado Pues es un poco más complicado Aunque no debería No No debería ser complicado Debería ser mejor Porque genera más agarre Pero bueno Voy a ver el mapa Un momento Disculpen Ya saben que todavía me pierdo Ok Seguimos directo 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 Todo directo Que hay una zona complicada ¿Eh? ¿Quieren que no? Creo que mejor la voy a burlar Por la orilla Porque esta zona es jodida Pero bueno Ya veremos Vámonos Despacito Papá A la hora de acelerar A veces aceleró muy fuerte Y queda patinando el camión Pero bueno Vámonos Esta zona no es tan complicada Y ya por aquí Se libera un poquito más A ver Obviamente El problema principal Es que acá llueve todo el tiempo Entonces cuando llueve Pues se complica Y se va complicando Y complicando más No sé qué tal sea Al recordarse El juego De lo mal que dejamos Las calles En las partidas pasadas Pero yo creo que sí es así ¿Eh? El juego se va recordando De cuántas veces Has pasado por ahí Cuánto has dañado el camino ¡Ay güey! Tranquilo papá Mierda Es que hay un hueco ahí ¿Vieron? Un hueco ahí no lo vi Pensé que era plano Pero sí El juego se recuerda De cuánto has dañado el terreno Y pues te va complicando Más y más y más La cuestión ¿No? Cuando terminemos De liberar todos los caminos Ya vamos a empezar De lleno con los trabajos Quiero hacer todos los encargos Que hay acá Que sean de acá ¿Ok? Sin pasar el umbral Ya después cuando toque Empezar a hacer los trabajos Del umbral Pues ya Liberaremos la otra zona ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo así Con calma Porque esa es mi idea ¿Ok? Hacerlo con calma Y hacerlo todo lo mejor posible Aunque ¡Uy! Ya saben que soy bien fail Y hago puras cagadas Gente por cierto Quería preguntarles ¿Eh? Quería preguntarles ¿Qué? ¿Qué les está pareciendo La forma en la que va el canal? Eh Hay una Hay una situación Voy a irme aquí por la derecha Gente por ahí por la izquierda Está muy 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 bravo Esa madre Y creo que por acá Puede estar un poco más suave Voy a irme por la orillita Eh Hay una cosa Esta semana estaba pensando En hacer Una semana diferente Una semana especial Tenía planeado Aunque no sé si lo voy a hacer Al final o no Pero tenía planeado Agarrar la semana Y hacer puro Snowrunner Y MySummerCard Posiblemente No les voy a mentir Tengo muchas ganas Estoy muy 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 acalenturado Se dice acá Pero suena muy de De perro caliente Eh Perro caliente Perro verdad No es perro caliente Hay que comer Pero bueno Ustedes me entienden No Estoy Estoy con muchas ganas De jugar Snowrunner Bueno Snowrunner sí Y Y también MySummerCard Ok En el capítulo Que vieron ayer De hecho Raro que suba yo Capítulo domingo Eh Pero como he tenido Días libres Pues no tenía que descansar O sea no No me veía necesario Descansar Entonces le subí Capítulo ayer Al canal Y fue de MySummerCard Ok Voy a poner la bola de tracción Acá porque esto Si está profundo Fue de MySummerCard Y bueno Estuvimos montando El motor del carro Del Del Satsuma Que en el capítulo Yo le digo Datsuma Ok Pero es una forma De decirlo yo Porque sé que es una copia De un Datsuma Ok Entonces es un Híbrido No es que el carro Se llame así Y yo le ande cagando Ok No es que yo le digo así No mamen Yo le digo así Porque sé que es una copia De un Datsuma Datsuma Que la verdad Es mi carro favorito Yo creo que en el mundo Pero es muy el estilo Ok Es muy el estilo El que es mi favorito Entonces por eso Me gusta mucho el carro ese Y me gusta mucho el juego también Y vamos En lo que vamos Ok Vamos armando el carrito Y va quedando muy bien En la cosa Pero nos faltan bastantes Cosas que hacer Y la verdad Quiero jugarlo más veces A la semana Entonces No sé si esta semana Hagamos algo especial Y cambio un poco La línea del canal Porque va tan lento Este hijo de puta Cambio un poco La línea del canal Ok Porque Es recto verdad Si directo Y derecha La siguiente Porque si Si tengo ganas De meterle un poquito más Al SnowRunner Primero Y al Summer Car Entonces posiblemente Ya que terminamos La temporada De De American Truck Que terminó El sábado Es muy probable Que haga algo especial Ok Haga algo especial Esta semana Nada más por esta semana No creo que lo siga haciendo Pero Muy probablemente Si lo haga Ok Así que para que Para que lo tengan en cuenta Posiblemente esta semana Sea la única semana En la que no No respete el horario Que tenemos El horario si Horario en En forma de hora Ok No se porque me explico Tan mal Puta madre El horario de hora Si lo vamos a respetar Obviamente Porque va a seguir siendo Todo a la misma hora Si es por acá Si verdad Si Va a seguir siendo Todo a la misma hora Todos los videos Se van a seguir publicando A las 12 Pero lo que no vamos a publicar Es la programación Bueno No vamos a respetar La programación Ok La programación Si no la vamos a respetar Esta semana Esta semana Posiblemente solo suba SnowRunner Y Maisomer Car Ok Entonces para que sepan Eh Sé que a muchos de ustedes Les gustan otros juegos Sé que a veces me piden Otros que he dejado de lado Ok Pero tienen que darme chance Eh Lo que necesitamos Es la pieza de mejora ¿Verdad? Es con la E Toco toco Pieza de mejora F Nada más necesitamos una Así que vámonos O por lo menos Eso decía ahí Que necesitamos una Me la vamos a dar vuelta acá Y si Eh Esta semana Si La vez pasada Me pidieron por ahí Que subiera Eh ¿Cómo se llama este juego? Se me fue Verga siempre se me dan los juegos Eh Me pidieron que jugara Eh Se me fue eh Puta madre No man's sky Perdón Se me había ido Que jugara no man's sky Que les había gustado Un suscriptor me lo dijo Eh Bro no lo he vuelto a traer Porque pues No lo tengo eh Metido en la programación Por decirlo de alguna forma O sea No está metido en la programación Del canal Entonces Por eso no lo he vuelto a traer Y como los domingos No he vuelto a subir video Entonces Pues no No lo tengo No lo tengo como Como opción Ok Para estar metiendo Videos al canal Así que una disculpa ahí Pero voy a Voy a ver si lo Si lo retomo Ok Ya para la siguiente semana Para esta semana que viene No la otra Voy a ver si lo retomo Porque Eh A mi es un juego Que me encanta El No man's sky Ok Pero pues En el canal No vi que pegara tanto Ok Entonces pues Me desanimó un poco Más que es un juego Pues que estaba en la sección De casuales Y no es como que Lo iba a subir seguido Pero si me desanimó Un poco Ver que pues No les gustó tanto Ok No No tuvo tanta Tanta repercusión Y no les gustó tanto De hecho estoy Estoy bastante sorprendido Porque el juego De my summer card El primer capítulo Llegó como a Noventa y algo De vista Tiene hasta ahora Que acá en el canal Es un montón Entonces pues Si quiero meterle Un poco más A summer card Primero porque Tengo muchas ganas De jugarlo Y segundo porque Vi que les gustó Ok Entonces Por eso tengo Más ganas Y el Snowrunner Pues claramente Es un juego Que les ha estado Gustando mucho Lo tengo clarísimo Ahí no hay No hay duda Ok Lo tengo clarísimo Que les ha gustado Bastante Era por la izquierda Verdad Esta es la zona Donde burlamos el barro Es que si nos metemos A ese barrial Va a ser un dolor De huevos Pero si Básicamente El Snowrunner Sé que es Un video Pues asegurado De que les guste Pero voy metiendo Otros juegos Su puta madre Bueno Es un palito Es en serio Que mamada Como le gusta Este huevo Tocarme los huevos A veces Vale Cuidado ¿Por qué? Me abrigé Me abrigé A ese lado Porque cae un brinco Muy fuerte Y nos puede voltear Y tirarnos al agua Por eso me giré A ese lado Pero bueno El puto árbol ese Se le ocurrió Que era buena idea Darme un putazo En el motor Pero han visto Mucho Y además Lo comentan mucho Y me da muchos consejos Y eso está muy bien Para un creador De contenido Como yo Voy despacio El consejo Puta madre Para un creador De contenido Como yo Pues que los videos Tengan feedback Le llamo yo Es la palabra en inglés Pero digamos que ¿Cuál es la palabra en español? Bueno No soy gringo man Pero se me sale Solo en inglés La palabra Que es básicamente Que repercuta Que lo que hago Pues a ustedes les guste Y comenten Y me digan cosas Pues eso me gusta bastante Obviamente A quien no Así que pues Por eso me gusta tanto SnowRunner Porque sé que Es asegurado Que siempre van a estar Ustedes ahí Comentándome cosas Y Y dándome consejos Entonces por eso Me gusta tanto El juego este Y porque pues Es un juegazo Tampoco hay que Dejarse De cosas Es un puto juegazo Entré fuerte Para impulsarme Bastante Y llegar hasta la madera Porque no me voy a complicar Demasiado la vida Bueno Estando cargado Daríamos tener más agarre Así que deberíamos ir Bastante bien Voy a ir despacio Ahí estoy como Como a un 30% Del acelerador Y va más rápido Que si estuviera acelerando fuerte Creo Pero es normal Cuando ustedes quieren ganar agarre Lo que tienen que hacer Es traccionar de forma lenta Para poder hacer que las llantas Tengan más superficie Sobre el barro Que esté haciendo tracción ¿A qué se refiere esto? Bueno entre más lento Gira la llanta Más Más ¿Cómo le diríamos? Más superficie De la llanta Genera tracción Sobre el barro En cambio Si gira fuerte Como ahí Lo que hace la llanta Es simplemente Pasar por encima del barro Sin generar tracción ¿Ok? Entonces entre más lento Mejor Ahora Depende de la situación Obviamente Hay situaciones En las que Tomas impulso Y entras fuerte Para que Pues el La El impulso Como tal Pues te saque del lugar ¿No? Pero bueno Pueden ver que fue más rápido Al pasar para acá Que ir para allá Esto es por la Por la carga Obviamente Que genera más Más tracción Un poquitito más de tracción No es mucha la tracción Pero genera un poquitito más ¿Ok? Vámonos a la cámara interior Que se me había olvidado Que tenía que ponerlo Y pues sí Genera mucha más Mucha más tracción Si van un poquito más de espacio ¿Ok? Para que lo sepan Otra cosa que tienen que saber Que no me lo han recomendado Pero yo lo sé Es que no se pueden meter Al garaje Si tienen una carga puesta Porque la pierden Ojo al dato Ojo al dato Porque la pierden Es una mamada Entonces si dañan el camión Lo que tienen que hacer Es buscar Repararlo con otro Que por cierto Me dijeron Que no sé Si fue a la Scout Que le pusiera Los accesorios De reparación Para que pudiese Reparar los camiones Si les llega a pasar algo Tienen razón Sería muy bueno Ponerle ese Ese plus A la Scout Más siendo el carro Que pues tenemos Como principal ¿No? Que es el que más Más trabaja en realidad Entonces pues sí Sería bueno Ahora creo que vale Como cinco mil Esa mejora Entonces tendremos Que verlo Ok Tendremos que analizarlo Si vale la pena De momento O lo dejamos Para después Porque de momento Realmente no hemos tenido Tantos problemas Con los camiones Y realmente no es mucho Lo que se han dañado Y cuando se dañan Simplemente los Llevamos al garaje Y ya está ¿No? Entonces pues creo que No vale la pena De momento Ahorita Ahorita no vale la pena Pero ya lo veremos Más adelante Ok Acá en este campo Hay un Aquel carro Está trabado ahí Aquella pickup Pero esa madre Meterse en ese barrial Es una mamada gente Es una reverenda mamada Está hondísimo ese barro Es una reverenda mamada Hay que tener mucho cuidado Y creo que lo mejor Es rescatarlo Con algún tipo de grúa Que la puedas colocar En una zona cercana Estirar el brazo Y jalarlo Creo que es la mejor forma Porque meterse con un auto Un camión A jalar ese auto Es una mamada Podríamos hacer el intento Con la Scout Pero creo que no va a dar Creo que la Scout No va a ser suficiente Para sacar ese bicho de ahí Aunque la Scout Anda muy bien Y con las llantas multiuso Funciona a la perfección Pero creo que no da Creo que no va a dar No creo que dé La verdad Déjenme que enciendo las luces Me dijeron que cuando estuviera de día También encendiera las luces Para que pudiese ver Las piedras de más lejos Es un buen consejo Porque si se ven Si se ven de lejos Hacen como un Como un contraluz Y si se ven Pero lo voy a poner en práctica Porque ya me he pegado Un par de putazos Con piedras Que no están bien Y cuando se trata De la Scout Si le pegas a una piedra Así de frente A mucha velocidad Te va a voltear Así que hay que tener Mucho cuidado con eso Y lo voy a poner en práctica Ok lo voy a poner en práctica Porque no quiero mamadas No quiero Bueno mamadas si quiero Pero las otras No pero no quiero problemas Ok No quiero problemas Y no quiero que se complique la cosa Porque si Si se complica la cosa El problema es que Si volteas la Scout Por ejemplo En un lugar muy complicado Ninguno de los otros autos Va a llegar a poderlo sacar Y quedarse sin la Scout Un tiempo es una mamada Es una mamada Quedarse sin la Scout Porque quieran que no Aporta mucho la Scout Vale a la mierda El letrero Puede haber desactivado La atracción total Pero como vengo Por la zona De la bomba de combustible Pues no No lo vi necesario Ok de hecho Voy a pasar a poner Un poco De combustible Y nos vamos A la Gaber Ojo el letrerito Que se lo botamos Ya de aquí para adelante Si la voy a desactivar De momento Creo que no la vamos a ocupar La atracción total Vamos a poner combustible Acá Con la F Apretamos M Vale Y desactivamos La atracción total Por lo menos Para la zona Puta madre Desactivar la atracción Por lo menos Para la zona Acá del pueblo No la vamos a necesitar No sé si más adelante Si la necesitemos o no Pero bueno Vamos a ver Este capítulo Creo que va a quedar Un poquito más largo Creo que va a quedar Un poquito más largo Pero bueno No me preocupa La verdad que este juego Si les soy sincero Lo disfruto mucho No nos vamos a andar Con mamadas Este juego me encanta Y me vale madre No que ¿Sabe que me ¿Qué? Ok Perdón Me entró un mensaje Que quería ver Que puta Hacer algo Me están diciendo No me preocupa tanto Ok Gente Acá hay una carreta ¿No? Deme un instante ¿Será que me la puedo jugar A llevarme esa carreta Hasta allá Con la viga de metal? Ah no La carreta esa Yo me la llevé de acá Puta madre Si es que la viga de metal Es de dos espacios Y no me va a dar No me va a dar Para llevarla de una vez Ok Vamos a tener que ir y volver Falta espacio Cubre dos espacios Tenemos uno solo Nada más Y aquí había una carreta Pero pues Ya se fue la verga Esa no la llevamos En el capítulo pasado Me parece Había un Había una carga acá Ay verga Ese poste es peor fuerte Voy para atrás No me dio Y la que está allá Que tenía una mejora Lo que es Es una Es una plataforma Para tractomula O cabezal O camión Como lo llamen ustedes Que pues necesita Tornamesa de enganche Desde acá se ve Creo No, no se ve ni verga Pero pues básicamente Es una plataforma Ok No tiene No tiene gran misterio Que no podemos utilizar Porque no tenemos Una tornamesa de enganche Que es una tornamesa de enganche Un enganche alto Que le llaman acá Que básicamente Es la que se utiliza Para Para los contenedores Por ejemplo O para las ¿Cómo le llaman En el resto de países? No me acuerdo Bueno Una carreta, ¿no? Un articulado Toda la puta vida Ok Para el que no entienda Un articulado Mierda Pero bueno Vámonos Creo que es directo Uy Bien Vieron Con el impulso Pasamos directo Con la tracción sencilla Ok Creo que es acá directo Y acá nomás está Ok Si allá está el scout Es acá nomás Por eso les digo Que no pasa nada De devolvernos un momento Para Para buscar la otra madre Ok Pieza de mejora Primero Vale Frenamos Freno motor C Bueno Freno motor Freno de mano C Entregamos Bueno La había activado Vale No me digan Que se van a poner Como más Porque no la active Pon la X No me digan Que tiene que ser La viga de metal Primero Ay no mames Que tiene que ser La viga de metal Primero Soy un imbécil Bro Si tienen razón Es la viga de metal Primero Ok Que hago con esto Vale El otro camión Es la respuesta Que el otro camión Va a ser la respuesta Nada más que pues bueno Vamos a tener que ir A traerlo hasta allá No creo que a ustedes Les moleste que tarde Un poquito más el capítulo No A mi tampoco Si que soy sincero El otro camión A la verga Pero no tiene Plataforma Chingada Ok Tranquilos Vamos a Vamos a ver El otro camión Es la respuesta Según yo Lo que tenemos acá Es un Una madre De claje alto Bueno El otro camión Podríamos usar Simplemente una Una remolcación ¿No? Vale No tenemos una plataforma Para ponerle Y no la voy a comprar Tampoco Entonces creo que Una opción es Puta madre Pero no hay ningún remolque Por acá Amano Esto es un remolque Cerrado Acá es donde hay un remolque Pero por acá no va a pasar Este camión Es una mamada Es imposible Que este camión pase por ahí Vamos a meterlo Un momento Al garaje Para ver si le puede hacer Alguna mejora ¿Vale? Si no le ponemos la plataforma Y ya está Después la vendemos Consejo de ustedes Cuando uno compra una cosa Y no la va a necesitar La puede vender Y cuesta exactamente lo mismo Así que No pasaría nada ¿Ok? Personalizar Creo que esta tiene Unos neumáticos No Tiene los mismos neumáticos Multiuso Toda la vida Que es una cagada Bloqueo diferencial Me parece que me habían dicho algo Activable Desbloqueado Ya lo tenemos puesto ¿Vale? Tracción total Tracción trasera No tiene otra opción ¿Vale? El El anclaje alto es este No lo vamos a utilizar Simplemente vamos a ponerle Una plataforma Y ya está ¿Ok? Cuesta 4.900 Después vamos a recuperar ese dinero No se preocupen Después la vendemos Vámonos ¿Vale? Esta es la mejor opción ¿Ok? Es la mejor opción Que podemos hacer Simplemente poner otro camión Y ya está Vamos a utilizar Esta mamada Eso sí Este camión tiene Bastante menos potencia ¿Ok? Y las llantas no se agarran igual No tiene tracción A las 4 ruedas Pero No debería de necesitarlo ¿Ok? Y si lo necesita Ahí tenemos la Scout Para darle un jaloncito Déjeme que les pongo las luces Porque no son ni pengas Ok Vámonos Sí Perdón gente Puta madre Seguro me lo van a decir En los comentarios Si tiene razón Lo que esté de primero en la lista Lo que va primero A huevo No queda de otra Entonces si tienen Tienen razón Lo siento Ahí la anduve cagando Totalmente Totalmente Mi culpa Se desenvuelve bien Esta cosa Caralio Vámonos Vámonos Este camión ¿Qué marca era? No recuerdo Vale Necesitamos ir Al mismo pueblo Ahí Por las vigas Las vigas de metal ¿Vale? No recuerdo Que marca es esta cosa ¿Esta es la marca por acá? GMC Vale GMC Está en el volante Por si no lo vieron Está en el volante La marca Vale Esta es la GMC Y la otra es la Uy 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 La Fleth Star Algo me dijeron De la Chevrolet Pero no recuerdo ¿Eh? Ah bueno Alguien me dijo Algo de una Chevrolet Kodiak No sé A qué se refería Recuerdo Haber puesto Alguna vez Un mod Que era una Chevrolet Kodiak Pero no sé Si en el juego Base Se consigue una Kodiak ¿Eh? Es un camionzazo De la gran puta La Kodiak No se lo discuto Al compa Que me lo dijo Es un camionzazo Tremendo Pero no sé Si se puede conseguir En el juego Base Sin necesidad De un mod Ok A la verga Aquí se pone complicada La cosa Claramente Este camion No es No es lo mismo Que la Fleth Star Esta GMC Tiene muchísimo menos Agarre Y todas esas cosas Entonces hay que tener Un poco más de cuidado Pero como debería ser Solo pista Únicamente hay una zona Donde se puede pegar Que repito Si necesitamos Sacarla de esa zona Pues utilizamos El carro El auto ¿Vale? No pasa nada O el mismo camion No pasa nada Podemos usar también Pero si La Kodia Que me dijo Este suscriptor Pues no No sé Sinceramente No te sé decir Amigo No lo tengo No lo tengo O no sé Si es alguno De los que ya tengo Pero bueno No sé Solo tengo dos camiones Vamos Y no es el Pickup El Pickup Si es un Chevy Pero no es ese Entonces No sé Me dijo Que era el mejor camión O algo así Me dijo Y que se le podían Poner llantas buenas Pero No tengo idea Ok Bro no tengo idea De momento No estoy seguro De tener una Kodia Porque No sé si se consigue En este mapa No sé Ni siquiera Si se puede conseguir En el juego Como tal Ok La Kodia Uy vamos Vamos A huevo Pasó Que mamada Pensé que no iba a pasar Pero si no sé Si se puede conseguir Una Kodia En el juego O si solo sea De mod Si es de mod Amigo Mods no voy a instalar Te voy a ser sincero Porque de hecho Ya lo habíamos hablado En un comentario Que me hizo otro suscriptor La vez pasada Que pues Instalar mods En realidad Es un poco Quitarle la gracia Al juego Que la gracia Es complicarse La vida Con lo que hay Entonces No No le voy a poner Mods La verdad No le voy a poner Entonces Si si Me lo decías Por el mod De la Kodia Pues no No se la vamos a poner La verdad Que no vamos a poner Ese mod Porque no No le veo gracia Instalarle mods Hasta Uy Camión más duro De girar A ver Es por acá No le veo gracia Instalarle mods Porque los mods Suelen facilitar Muchísimo Las cosas Y suelen haber Camiones muy Muy potentes Y no tiene gracia Ok Vigas de metal Dale Vámonos Vámonos A ver Ahí va Vamos a ver Que tal nos va Con el agarre Ya cargados Quizá pasemos Porque esta carga Claramente pesa El doble Que el anterior Entonces quizá Nos dé bastante peso Como para pasar El barro Que hay acá adelante El problema Es que este barro Es complicado Entonces Muy probablemente Si necesitamos Un jaloncito Con el auto Con la Scout Que es la que pienso Utilizar Si este se queda Trabado Porque el otro camión Pues me parece Que no es buena idea Verga Bien Inicia a hacer el cambio Aquí exactamente Que mamón que sos No, no Es aquí Donde está el barro El barro está En el siguiente cruce El barro está acá Ok Ese es el problema Principal El barro está acá Uy Cabrón Vale Vale Lo está logrando Ah Su puta madre Bueno Bueno La GMC Bueno Ya ven Tenemos dos camiones Que andan bien El problema De este camión Es que si tuviese La traición total Sería una puta maravilla Cosa que no tiene Ok Vamos valiendo Verga ahí Pero bueno En teoría Deberíamos de poder Completar la madre Esta acá Tukutuku Frenamos Freno De estacionamiento La C Descargamos F Arre Quitamos este Y nos subimos al otro Vamos para atrás Un poquitín Tukutuku Está quitando el freno Perdón Semicuelo El freno activo Tukutuku Abrillamos bastante A ver si no se queda Trabada por aquí Uy cabrón A ver Desactivamos las luces Con la V Lo apagamos Vale Y cambiamos de camión ¿Por qué se encendió esta mamá? Vale No sé por qué se encendió Y vamos para la Flatstar Vámonos Arre papá Vale en teoría Ya deberíamos de terminar Este trabajo acá Tukutuku Freno A la C F El Estado Vale Hay que haber liberado El camino Como pueden ver 1600 Ni siquiera nos alcanza Para cubrir el gasto Que hicimos Pero Ya quedamos con el espacio Abierto Ok Vamos a dejar esta También por acá Parqueada Que eso a mí Me encanta Que comenten Y bueno Ya tenemos Prácticamente todo el mapa abierto Ok Bueno no tenemos ningún bloqueo En realidad ya En toda la zona No tenemos un solo bloqueo Aquí haría falta un puente Pero no nos piden Que lo hagamos Ok Acá hay un Acá hay un troque Aquí está la Kodiak Se mamaron Ok Una Kodiak Este si es para nosotros Ok Hasta ahora la veo La Kodiak Lo siento gente No la había visto Vale Tenemos Tenemos misión Para el siguiente capítulo Así que no se lo pierdan En el siguiente capítulo Vamos a ir por la Kodiak C70 Para ir a rescatarla Mi gente Vamos a ir con toda la maquinaria Para rescatarla Posiblemente sea únicamente El carro Ok Pero el siguiente capítulo Vamos a ir a hacer eso Ok Vamos a ir a rescatar La Chevrolet Kodiak Al que me lo comentó Bro Ya la vi Ok Perdón No la había visto Ya la vi Muchas gracias bro Y bueno mi gente Muchas gracias por haber visto el video Les recuerdo que En la descripción En el primer y segundo link Tienen Bueno en el primer y segunda línea De descripción Tienen dos links Siempre lo digo al revés El cual El primero es Bosteroid Que es la página Que nos está apoyando Es un servicio de videojuegos En la nube Básicamente Que no necesitan PC Gaming Para jugar a estos tipos De videojuegos Por ejemplo El SnowRunner está ahí No únicamente necesitan Un servicio de internet Medianamente bueno No necesita ser una maravilla Pero tampoco puede ser una mierda Medianamente bueno Ok Medianamente Y el segundo es El link de Instant Gaming Ok Donde pueden entrar Y comprar videojuegos Muy baratos Es una página 100% confiable Que es donde yo compro Todos mis juegos Así que ahí lo tienen De hecho me acabo de comprar El FIFA ahí Ok Me acabo de comprar el FIFA Y posiblemente Si todo sale bien Veamos FIFA en el canal Algún día Ok Pero se está descargando Ok Mi internet es malo Entonces pues Está durando un poquito Pero posiblemente Ya mañana pueda jugar en paz Van a ver FIFA en el canal Muy posiblemente Así que Bueno no lo quería decir Pero Bueno para los que llegaron acá Se lo merecen que se lo diga Entonces nada mi gente Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós Gracias por ver el video